Hola familia, cada vez son más y más y más las veces tengo conversaciones acerca de la compra de acciones o cualquier tipo de activo que a la larga yo sé que van a generar ingresos. Y cuando estamos en un mercado negativo como el que hemos estado en los últimos días, en la última semana o algo así, siempre tenemos las mismas conversaciones con las personas con las que hablamos de estos temas. Y yo lo hablo con personas cercanas y lo hablo con ustedes también. Entonces yo quiero que ustedes me expliquen porque yo estoy empezando en esto de las inversiones en la bolsa, pero lo estoy empezando de la misma manera que he mirado todo en la vida y es con trabajo duro, con vista a largo plazo, sin que el corto plazo me afecte. Y de esa manera y educándome con muchos puntos de vista, no solamente un punto de vista, yo he determinado de que tengo las inversiones en bienes raíces, voy a seguir invirtiendo en bienes raíces, tengo la cuenta de retiro Road by RA que comencé desde que llegué a los Estados Unidos y que sigo poniendo en automático dinero todos los meses. Pero además de eso, como ustedes saben, empecé hace unos meses a invertir en la bolsa de forma pasiva, no de forma de day trading, de forma activa todos los días, porque estadísticamente está demostrado que más del 90% de las personas que hacen day trading, o sea, compra y venta todos los días, pierden dinero. Entonces, como tengo un empleo donde tengo que dedicar un mínimo de 8 o 10 horas diarias, no estoy como para prenderme los gráficos y menos con esa noticia de que la mayoría de las personas que miran los gráficos pierden dinero. Por lo tanto, a pesar de que tengo inversiones en fondos indexados todos los meses en automático, desde los 25 hasta los 65 y voy a asegurar de esa manera mi retiro como una persona con una riqueza grande, por lo tanto, el corto plazo no me preocupa, el largo plazo que siempre ha sido mi preocupación está asegurado. Y entonces, tengo inversiones más arriesgadas en esta nueva aventura que estoy haciendo y que estoy compartiendo con ustedes de inversiones en la bolsa de valores con acciones individuales. Y entonces, ustedes que yo veo que hay muchos que se ven que tienen conocimiento, no sé si realmente han hecho ganancia, pero tienen conocimiento. ¿Por qué cuando hay un mercado en rojo y hay acciones de compañías que ustedes saben bien que van a estar en aumento o bueno, asumimos que van a estar en aumento por un largo plazo, van a estar aquí 10, 15, 20 años, ¿por qué cuando esas acciones caen 5, 10% como lo han estado haciendo, no lo compran? Y sí que el reporte de ganancias, etcétera, etcétera, pero me llama la atención que hay acciones con descuento y no las compran.